Yeah, 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 eso es pa' cualquier trecho pa' Todo el power acá, si es J, ha, J1, compliment, J1, compliment Que no se te pase el tiempo, aprovecha el momento, si no lo dejes pasar Ama, siente, sueña, vive, trabaja fuerte por ser libre Que no se te pase el tiempo, vales el intento y no dejarlo pasar Vibra, brilla y sigue humilde, trabaja fuerte por ser libre Son las 4 de la mañana y el tiempo aprovecho Viene madrugada, todos los días saco pecho Me paro derecho, listo pa' cualquier trecho Las horas pasan rápido, el día es estrecho Efectivo y hábido, ganar pa' mi es un hecho Al tiempo perdido, sacarle provecho Te puedo aconsejar, tratar de andar bien percho Luchar, pa' alcanzar tu sueño Pelear, guerrear, pa' quedar satisfecho Esa es mi actitud, pa' camellar soy un arrecho Pa' cantar energía al mecho La sientes, men, te pegas al fucking techo Sabrosura, locura sin cordura Ginedine de Gemici, votando letra pura Sabiduría que madura Deja cicatriz como quemadura Forcando mi armadura Pegando rimas sin censura Fortalezco mi cultura El estratega, haciendo diabluras Mientras tú murmuras, por los demás te apuras Mi tiempo duplico, yo hago esculturas Te ando durmiendo, juras Gua, que si yo camello a oscuras Mientras tú maduras y hablas Mierda pura, gua Che, hablas mierda pura Que no se te pase el tiempo Aprovecha el momento Si, no lo dejes pasar Amas, sientes, sueñas, vive Trabaja fuerte por ser libre Que no se te pase el tiempo Vale, es el intento Y, no dejarlo pasar Vibra, brilla y sigue humilde Trabaja fuerte por ser libre Ando roncando desde que me levanto Yo busco las mejores opciones Pa' superarme Y, cuando canto Siento ese gran encanto Esa magia que me hace viajar Y liberarme Ando esperando a que caiga todo del cielo Si lo hago así Como el hielo voy a congelarme Ando pensando en lo que pueda ser Vivo en el presente Que pase lo que tenga que pasar Haciendo mi daño Pensando en cosas que no debería Tiendo el tiempo a veces no Pero es que lo hago todavía Me gusta tener respuestas Del por qué es que pasaría Todo el motivo por el cual En todo momento mal me sentía Y, yeah, de esas cosas mucho aprendí Aprendí a amar las rosas Aprendí a hacer la porquería Y, yeah, cada vez más me convencía Aunque a veces me detenía Y sentía que no podía Pero seguía Y me arriesgaba Aunque paraba Porque me cansaba De dar todo por nada Energía Que no me convenía Por algo sería Que las cosas pasarían Mamá siempre me lo decía Cuando sin querer queriendo A mí algo malo me sucedía Oh, yeah Y por eso ahora que viene Entiendo nuevos pasos Los comprendo Y no pierdo el tiempo En pequeñas tonterías Mita máquina Complement G1 Que no se te pase el tiempo Aprovecha el momento Si no lo dejes pasar Ama, siente, sueña, vive Trabaja fuerte por ser libre Que no se te pase el tiempo Vales el intento Y no dejarlo pasar Vibra, brilla y sigue humilde Trabaja fuerte por ser libre Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil